¡Nene! ¿Quieres ir a las terracitas bien calzado? ¿Quieres algo que ponerte en los pies? Tú sabes que por los pies se viste el hombre, el caballero, el seductor. Y por supuesto, no te quieres quedar atrás. Pues atención, porque he elegido para ti la zapatilla Gordon. ¡Mira qué bonita! ¿A qué es chula? Y además, he elegido este color tan diferente porque sé que te gusta ser exclusivo. No vas a querer llevar el color que lleva todo el mundo. ¿A que no? Es chula, ¿eh? ¡Guau! Un color así como jeans. Algo así, más fresquito, para el verano. Clarito. Y chulo. ¡Guay, eh! Las encontrarás en mi tienda física y en mi tienda online. Pero atención, porque los números ilimitados en este color se acabarán pronto. Así que date prisa. Si por lo que fuera tu número se agotara, hay un plan B, que es un color más clásico, el azul marino. Pero esto ya tiene que ser bajo pedido. Tendrías que ponerte en contacto con nosotros en el número de teléfono o en el mail que hay en la página web y te lo pediríamos para ti. Pero esto ya es algo más clásico. Mejor pájaro en mano que 100 volando o algo así, ¿no? Bueno, lo dicho. No te quedes sin tu bamba exclusiva. Hasta luego. ¡Mari Carmen! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!